Tenemos aquí un tercer caso de sistema de ecuaciones por Gauss. Hacemos como en los anteriores, escribimos la matriz donde aparecen los coeficientes 1, menos 3, 2, menos 2, 1, 2, y 1, menos 8, 8. Y separado por una barrita, ponemos los coeficientes, los términos independientes. Bien, vamos a hacer los ceros correspondientes para escalonar la matriz. Para ello, a la segunda fila le sumo dos veces la primera. Y entonces nos sale 2 y menos 2, 0, menos 6 y 1, menos 5, 4 y 2, 6, 2 y menos 4, menos 2. Para hacer 0 en la tercera, más sencillo, le rectamos a la tercera la primera y tenemos 1, menos 1, 0, menos 8, más 3, sería menos 5, 8, menos 2, sería 6, y 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. 1, menos 3, 2, 1. Pues bien, aquí tenemos dos opciones. Directamente podemos eliminar la tercera fila, puesto que al ser exactamente igual que la segunda, no nos da ninguna información. Y entonces pasamos al sistema, 1, menos 3, 2, 1, 0, menos 5, 6, menos 2. Como tengo menos ecuaciones que incógnitas, el sistema sería compatible indeterminado. Si recordamos también, Ruché nos decía que cuando el rango de la matriz de los coeficientes y el rango de la matriz ampliada coinciden, como pasa en este caso, el sistema tiene solución, pero coinciden en un número que es menor al número de incógnitas. Tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones, por tanto tenemos que utilizar un parámetro. ¿Eso qué significa? Pues significa que a una de las variables, por ejemplo a la z, le damos el valor t. Y calculamos el resto en función de este valor de z. Así tenemos, menos 5i más 6z, en este caso 6t, sería igual a menos 2. Si vamos despejando, tendríamos 5i igual a 6t más 2 y igual a 6t más 2 partido de 5. Y por último tendríamos la x, x menos 3 veces lo que vale y, que es 6t más 2 partido de 5, más 2t más 2t más 2t igual a 1. Vamos resolviendo y tenemos 1 menos 2t más 18t más 6 partido de 5. Si buscamos el mínimo común múltiplo, si buscamos el mínimo común múltiplo, si buscamos el mínimo común múltiplo, tendríamos que x es igual a 5. Aquí tendríamos 5 menos 10t más 18t y más 6, que podríamos terminar diciendo que esto vale. 5 y 6, 11 menos 10 y más 8, más 8t y todo ello partido por 5. Ese es el valor de la x, de la y, de la z, de este sistema que queda terminado.